18 de mayo, 2018. Primera lectura, Hechos 25. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102 Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Evangelio Juan 21 En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendice, hermanos. Hoy en el Evangelio, la palabra de Dios nos está hablando. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta por segunda vez, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que le pregunta una tercera vez y dice que Pedro se pone triste. Pedro se pone a pensar. Y en lugar de enojarse, más bien se pone triste. Yo pienso que si a nosotros, nuestra pareja o alguna persona, si hay jóvenes que me están escuchando que no están casados, que dijeran, mi mamá o mi papá me preguntó, vamos a suponer, Juan, 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 ¿me amas? Sí, te amo. Te amo, mamá. Te amo, papá. Juan, ¿me amas? Sí, te amo, mamá. Te amo, papá. Juan, ¿me amas? Sí, te estoy diciendo que sí te amo. ¿No me estás escuchando? Entonces nosotros, yo pienso que nos enojaríamos, ¿no? Diciéndole, bueno, ¿no me estás escuchando? ¿O quieres que te lo diga más fuerte? ¿O por qué me estás preguntando tres veces que si te amo? ¿No me escuchaste? ¿O qué está pasando? Yo pienso que esa sería nuestra actitud, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me escuchas? ¿O te lo digo de otra manera? ¿Te lo digo en otro idioma? ¿O qué está pasando? Pero la actitud de Pedro que estamos viendo, hermanos, en el Evangelio, dice que Pedro se entristeció cuando le preguntó por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Imagínense, hermanos, lo que estaba pensando Pedro en estos momentos. Yo pienso que Pedro se entristeció porque Pedro se acordó de las tres veces que Pedro había negado a Jesús cuando arrestaron a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, yo te aseguro que hoy mismo me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Y así pasó. Pedro negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo cuando arrestaron a Jesús. Entonces, imagínense, hermanos, la mente, el pensamiento de Pedro en estos momentos cuando Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro, me amas. Dice que Pedro se entristeció. Entonces, yo pienso que Pedro volvió a esos momentos, volvió cuando él negó a Jesús y se acordó de sus pecados, se acordó de sus errores, se acordó, se acordó de todo lo que él había hecho en su vida. Tal vez él recordó desde que él era un niño, un joven y todas las cosas mal que él había hecho. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, si Jesús viniera hoy en este momento a nuestro cuarto, al lugar donde estamos, en tu trabajo, manejando, donde sea, y que te preguntara y que te dijera por tu nombre, me amas y tú le contestas, te amo. Me amas, tú sabes que te amo, Señor. Y que te dijera tres veces, me amas, tú qué harías. Nos preguntaríamos, ¿por qué Jesús me está preguntando tres veces que lo amo? ¿Acaso no me está creyendo? ¿Acaso no se lo estoy diciendo de corazón o acaso como Él sabe todo, Él sabe que tal vez no lo amo al cien por ciento? Como Él es Dios, Él conoce todo, todos mis hechos, todos mis pensamientos, todo lo que yo hago. ¿Acaso el Señor sabe que tal vez no se lo estoy diciendo de corazón? entonces muchas cosas pasarían por nuestra mente y le diríamos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿O acaso nosotros también volveríamos al pasado como Pedro y recordaríamos las veces que hemos ofendido a Jesús y le diríamos o tal vez no le diríamos nada, nos quedaríamos en silencio y nos recordaríamos de todos nuestros pecados y recordaríamos todas las veces que hemos ofendido al prójimo, a Dios y todos nuestros pecados de omisión tal vez también y nos quedaríamos en silencio acordándonos de nuestros errores contra Dios y contra nuestro prójimo y tal vez nos pondríamos tristes también así como Pedro se entristeció entonces nos quedaríamos en un momento de suspenso en un momento de silencio donde le diríamos a Jesús como Pedro Señor aunque te haya ofendido aunque te haya fallado aunque te haya negado tres veces como Pedro o más veces aunque haya sido un pecador aunque haya estado alejado de ti por muchos años aunque me olvidé de ti por mucho tiempo aunque he hecho esto aunque he hecho lo otro yo confío en tu misericordia yo confío en tu amor yo confío en que tú me perdonas yo confío en que tú me amas Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Dios les bendiga hermanos y que el Señor Jesús hoy renueve nuestro pacto nuestra alianza con él así como la renovó con Pedro Jesús le preguntó a Pedro tres veces me amas porque él quería renovar esa alianza renovar ese pacto que él había hecho con Pedro porque Jesús le había entregado a la iglesia las llaves de la iglesia y las llaves del cielo se las había entregado a Pedro entonces Jesús con esto renovó ese pacto esa alianza es como cuando un matrimonio se pelea discuten y andan enojados y después se reconcilian y después se perdonan después vuelven a hablarse a amarse a quererse así pasó con Pedro Jesús sabía que Pedro andaba triste porque lo había ofendido lo había negado tres veces pero con estas tres veces que le vuelve a preguntar me amas Jesús vuelve a decirle no te preocupes todo está bien yo sabía que me ibas a negar yo sabía que eres un ser humano yo sabía que eres débil a veces no te preocupes yo te sigo amando también sigue adelante lleva mi palabra hoy así nos dice Jesús sigue adelante lleva mi palabra no te preocupes porque yo también a ti te amo que Dios te bendiga hermano en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pido sus oraciones hermanos para este retiro de jóvenes de este fin de semana para que el Señor se derrame grandemente sobre este retiro de jóvenes de este fin de semana si alguien aún está interesado en ir a este retiro de jóvenes pues ahí estaré poniendo el teléfono para la información Dios los bendiga abundantemente a todos amén así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar en el espíritu de Dios y derrama hoy tu gloria en el espíritu de paz y arroba hoy mi alma así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar así como la brisa de la mañana de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar soplar 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 en este lugar soplar 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 en este lugar así como la brisa de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar así como la brisa de la mañana de la mañana tu espíritu está soplando en este lugar soplar 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 en este lugar soplar 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 en este lugar Sopla, Espíritu de Dios. Gracias por ver el video.